Cientos de buinenses se pusieron la mano en el corazón para ayudar a los niños de la Teletón y asistieron al Banco de Chile a donar dinero para poder superar la meta. Junto con eso, la Municipalidad de Buin organizó un show artístico el viernes en la noche de modo de alentar a los buinenses a colaborar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es su nombre? Ana. ¿Cuánto va a cooperar con los niños de la Teletón? ¿Cuánto va a cooperar con los niños de la Teletón? ¿Cuánto va a cooperar con los niños de la Teletón? ¿Con quién vino? Con mi papá y mi papá. ¿Dónde está su papá? Acá está. ¿Cómo se llama? Mauricio. Mauricio. ¿De dónde viene a qué parte de buin? Cuéntanos. Bajo mate. Bajo mate. ¿A ponerse con la Teletón? A ponerse con la Teletón. Perfecto. Bien. Felicidades. Montserrat. Montserrat. ¿Dónde vives? ¿En qué colegio estudias? Cuéntanos un poquito. Vivo en... ¿Dónde? ¿Dónde vive? En Alto Buin. Alto Buin. Cuéntanos. ¿Con cuánta plata va a cooperar para el Teletón? Con mil. ¿Con diez mil pesos o con mil pesos? Con diez mil. ¿Diez mil pesos? ¿Y los juntó a usted? Sí, los juntó a usted. Sí. Bien. Felicidades, pues. ¿Ve? ¿Su nombre? Paola. Paola. ¿Vino a disfrutar del evento acá un ratito? Sí, vinimos a disfrutar un poquito. ¿Fue el banco? Sí, sí fuimos. ¿De dónde? ¿De qué parte es? De Maipo. De Maipo. Perfecto. Que lo pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Fernanda. ¿De dónde viene? De Los Salinas. ¿Fue al banco? Sí, ya fuimos. ¿Y está disfrutando? Ah, ahí está la bolsera. Bien. ¿Y está disfrutando del espectáculo? Sí, un ratito. ¿Le gusta a Rafael? A mi suegro. A él le gusta Rafael. Ya, que lo pase bien. Muchas gracias. Gracias. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Paola. ¿De dónde viene? De Buin. ¿Fue al banco? Ahora voy. Ahora va al banco. Vaya, al tiro porque hay mucha gente. Ya. ¿Qué le parece el show? Recién llegué. Recién llegó. ¿Pero viene a ver alguna actriz especial acá? No, no sé quién va a estar. ¿No sabe quién va a estar? Le aguanto yo. Va a estar Prince Royce. No, mentira. No, va a estar el doble Rafael. Va a estar la con borrachera. Va a ver una guapetón. Qué bueno. ¿En serio? Ya. ¿Para que se quede? ¿Para la guagua, entonces? ¿Para que se quede? ¿Para la guagua, entonces? ¿Para que se quede allá al jefe? Ya, que esté bien. ¡Chao, chao! ¿Cómo estáis, Benja? Bien. De Batman. ¿Viene a ayudar a los niños del atletón? Sí. ¿Con quién vino? Con mi papá. ¿Dónde está el papá? Ahí. Ahí está el papá. ¿Y con cuánta plata va a ayudar a los niños del atletón? Ah, vino junto. Ah, ¿usted juntó su plata? A ver, muéstrale a la cámara. ¿Cuántos latas juntó? Bien, Benjamín. Muy bien. ¿Está nervioso? No, estoy con nervioso. Felicitaciones, Benjamín. Muy bien. Viene con sus monitos. ¿Cómo está ahí? ¿Tu nombre? Pedro. ¿Pero tú eres el papá del Batman? Sí, el papá. Y él dijo, papá, me voy a juntar plata, vamos a ir al banco. Se quiso disfrazar de Batman, ¿cachai? Y vino con sus amigos, los de la liga, para depositar al banco. Muéstrale a los amigos. Ahí están. Ahí están los amigos. Ahí están los hermanos. Y ahí están los hermanos. Ahí están todos los amigos. Bien, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Antonia. Antonia. ¿Cuánta plata? Muestra la cámara. ¿Cuánta plata va a poner el atletón? ¿Mil pesos? Sí. Muy bien. ¿Para los niños del atletón? Sí. ¿En qué colegio está usted? En el lenguaje. Sí. Ya, ¿y con quién anda? Con mi mamá. Vaya con su mamá a poner mil pesos para el atletón. Chao. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama usted? Tais. Mire para ella, para la cámara. ¿Cómo se llama usted? Tais. ¿Viene a aportar para los niños del atletón? Sí. ¿Con quién vino? Con la tía Connie. Con la tía. ¿Y cuánta plata trajo para los niños del atletón? Una luca. Mil pesos. Una luca. Bien. Ya que esté bien. Chao. Chao. ¿Cómo estáis? ¿Cuál es su nombre? Martín Valenzuela. Martín Valenzuela. Muéstrate a la cámara. ¿Cuánta plata trajo? ¿Cuánta plata trajo? Bien. ¿Y tu nombre cuál es? Máximo. Máximo. Muéstrale a la cámara. ¿Cuánta plata trajo para el atletón? Sí. Muéstrale a la cámara. Muéstrale a la cámara. ¿Dónde está el billete? El billete. El billete. El billete. Ahí está. Mil pesos. ¿Y su nombre? El Santiago Martínez. ¿Y cuánta plata trajo? ¿Dónde está la plata de la teletón? ¿Qué trajo para el banco? ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata? Ahí está. Muy bien. 10.000 pesos. Muy bien. Aquí contento de... ...de organizar esta actividad. Partimos ya el show artístico. Y en realidad esperando que la gente lo pase bien, lo disfrute y se entusiasme para venir a colaborar con la teletón. ¿Hay otro trabajo en la municipalidad en este evento para que la gente lo pase bien? Sí, la idea es poder realizar actividades infantiles que la organizamos en la mañana. Mañana también continuamos con actividades para jóvenes y la infancia. Y en la tarde tenemos el show artístico que viene en el fondo a invitar a los vecinos de nuestra comuna que se pongan la mano en el corazón y vengan a cooperar con la teletón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Claudio. ¿De dónde viene Claudio? Soy de acá de Wynn. ¿Qué le parece el show que ha montado acá la municipalidad para todos los Wynnenses para que se motiven a apoyar con la teletón? Bien, súper bien. La causa es increíble. ¿Y por el banco? Sí, ya fui, pues obvio. ¿Y por el banco y después vino para acá? Sí. ¿Lo ha pasado bien? Sí, súper bien. Mi hijo hizo el depósito. Sí, tiene sueño ya. Sí, está cansadito. ¿Pero lo ha pasado bien? Sí, súper bien. Vale, gracias. Ya, vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo se llama? Mauricio. Mauricio, ¿dónde vienes? De acá de las cumbres de Wynn. ¿Qué le pareció la con borrachera? Es espectacular, muy bien, entretenido, simpático, igual que la gente se reúna y aporte lo que tiene que aportar a la teletón. Yo sé lo que está esperando usted. ¿Qué estoy esperando? La vedetón. Ah, puede ser. Dígame que no sabía. ¿No sabía que venía? Me sorprendió. No, no. Ah, no sabía. No sabía que como media hora más viene la vedetón. ¿Acá? ¿Acá? Ah, ya la... Magilei y sus gatitas. Ah, la esperamos entonces. ¿Te ha pasado bien? Sí, muy bien. Vale, gracias. Gracias a ti. Don Juan, cuéntanos, ¿qué le pareció la con borrachera, todo el espectáculo? Mira, está bueno, los cabros cantan bien y... Están bien. ¿Fue al banco? Sí, ahí, con el niño. Ya, y aprovechando acá el espectáculo. Sí, aprovechando un ratito. ¿Con quién anda? Ando con mi señora y mi hijo. Llámela señora. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué le pareció a los guapetones? Bien, bueno, bien, bueno. ¿Le aconsejo algo? Después viene la veguetona, así que se lo tiro para la casa. Ah, ¿los vamos entonces? Sí, porque me dijo, estoy esperando la veguetón, pero que mi señora no sepa. Nos vamos entonces. ¿Se lo lleva para la casa? Que lo pasen bien. Chao. Bueno, ¿su nombre? Julio, Julio Ramos. Julio, ¿de dónde vienes acá de Wynn? De Alto Jaüel. De Alto Jaüel. ¿Cómo le ha pasado hoy día? Bien. Bien. Fuimos a dejar el aporte y ahora venimos a estar un ratito acá. ¿Con quién andas? ¿Su esposa cómo estás? Bien. ¿Qué le besó a los guapetones los veo o no? Sí, sí lo vi. Pero está acompañándole el pozo porque viene la veguetón. Sí. ¿Vos te lo voy a llevar para la casa? Sí, me lo llevo para la casa. Ah, ya. O sea, hasta aquí no más dura el hecho. ¿Ya? ¿Fue el banco? ¿Cómo? ¿Fue el banco? Sí, sí, ya fue. ¿Se ha pasado bien? Sí. Ah, no, me la puse. Ya estamos. Ya estamos listos, ¿no? Sí. Ya. ¿Lo han pasado bien? Bien, sí. ¿A ponerse con la teletón? Sí, a ponerse. Vale. Esa es la idea, ¿no? Y por eso después del trabajo la invité, llegué tarde, pero ahí hay que venir. Ya pasamos un ratito agradable acá. Y no dejarlo para mañana. Ya, perfecto. Que le vaya bien, gracias. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, aquí. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Dime. ¿De dónde vienen? De Santa Filomena. ¿Cómo le han pasado? Bien, está bueno el ambiente y para cooperar, pues. ¿Vinieron a ver algún grupo especial? Sí, al que estaba gastando recién. En la Comborrachera. ¿Y bailaron? ¿Ah? ¿Bailaron harto? Algo, 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 algo. ¿Fueron al banco? Sí. ¿Con cuánto se pusieron? Con 10 luquitas yo. Yo, 7000. 5 luquitas. Pero bien, ya, ¿lo han pasado bien? Sí, muy bien. ¿Qué es el show de la Muni que puso acá? Sí, bastante. Para que la gente venga a compartir, pues. Vale. ¿Cómo están? Sí, chiquillos. Se pasaron, gracias. Chao. ¿Su nombre? Alejandro. ¿Qué le pareció la de Betono? Buena, buena, sí, entretenida. ¿Con quién anda? Con mi hijo y mi señora. ¿Con su señora? ¿Y la señora lo dejó ver la Betono? Sí, sí. No hay problema. No hay problema. ¿Lo han pasado bien? Sí. No hay problema. Sí. Encargado de Cultura para la Radio Santa Rita, Buenanzo Online. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, bien. Pues, súper contento. Aquí estamos ya en Tierra Derecha, pasándola ahí a full en este hermoso evento, que tanto se preparó durante la semana, durante el mes, para ya estar aquí. Pues, mira, ya estamos todos por esta causa y con mucha gente bonita y viendo, por supuesto, a los artistas locales y los videos que preparó también el Departamento de Prensa. Oye, Rubén, cuéntanos, estaba recién el doble Rafael, ¿qué más viene? Para la gente, para que vengan, los que están escuchando, que vengan acá en la plaza. A ver, eh... El mío en directo, Rubén. Bueno, para toda la gente que esté escuchando en este minuto, a toda la gente de Santa Rita, también de Alto Jahuel, que escuchan la radio de allá, a mi gente, porque allá, por allá vivo yo, se viene ya también la Combo Rachera, un grupo de jóvenes que se la vienen rompiendo hace rato a Cambuin. Ahora viene, en este minuto, viene un par de muchachos que van a cantar reggaetón. Después viene el Team Mister Guachón, que viene de Canal 13. Después viene Jaco y Cachimba, que es una banda de Tropical. Y finalmente ya por ahí, una de la mañana, estaríamos con la B de Tón. Así que todo... Chiquillos, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Cómo estuvo la pintada de auto esta semana? Entretenida, igual, los primeros días estuvieron medio ahí guateando. Porque algunos choferes no querían pintar su autito, por miedo. ¿Cuántos días estuvieron pintando? Lunes, martes, miércoles, jueves, de 5 a 6 de la tarde. ¿Cuántos autos fueron? No, no nos lo contamos, pero fueron varios. Fueron varios, demasiado. Demasiado. Acabamos su alcantía, su alcantía, su hoste. ¿De qué colegio son ustedes? Del liceo, la A131 aquí de la plaza. Perfecto. Se pusieron la camiseta por la Teletón, voluntarios. Voluntarios, sí. Igual queríamos aprovecharnos las cámaras para darle las gracias al tío Alejandro, al tío Sebastián y a la tía Carola, que depositaron su confianza en nosotros para que esto fuera, saliera lindo igual. ¿Y si llegaron un regalo al alcalde? Sí, igual. ¿Cuál fue el regalo? Un entrapa al Copolicán. Fue un entrapa al Copolicán y un diploma. Ah, perfecto. Felicidades, chiquillos, y a seguir trabajando con la Teletón. Sí, pues. Muchas gracias. Que voy a la guía. La voy a la guía. Vale, se pasaron, chiquillos. Gracias. En una sesión extraordinaria que se realizó el sábado, el Consejo Municipal aprobó la donación de 5 millones de pesos para la Fundación Teletón y fue el mismo alcalde Ángel Bozán quien fue a depositar el cheque al Banco de Chile en compañía de la concejala Sandra Meneses y el concejal Hernán Enrique Esparrao a fin de aportar con un granito de arena a esta noble causa. Gracias.